No, un hijo mío usa, ese tenisito tiene que usar los vicios, ya últimamente la ropita me la coge, los tenisitos míos, y últimamente hasta el chelito me coge chelito, y hace mucho me dio un golpe, me dio golpe, me mandan al hospital, y sábado en la noche fue, agredí, me dio una trompa por allá atrás, y me tiró dos piedras, y si no me mata, ¿cómo se llama él? Un cabrillo y fría menos, y se pone violento, y anunció que me va a matar varias veces, y ha comprado caja de fósforo para prenderme a la casa. ¿Y por qué él actúa de esa manera con usted? ¿Qué usted le ha hecho a él? Yo no le he hecho nada, que él lo que quiere es que le supuesten vagabundería, yo no le he supuesto a vagabundería, hijo mío, porque yo no le quería con eso. ¿Cuáles vagabunderías? ¿Qué hace él? Eso mismo, hay vicio, y que si ve algo por ahí, lo toma, ¿entendió? Una matica que yo tenga, la coge, para vender, para eso. ¿Usted lo ha denunciado hoy aquí, lo denunció? Tiene una orden de arresto hace mucho, y no lo han agarrado. ¿Entonces ya él está detenido? Ya está aquí el preso. ¿Y qué le pide usted a las autoridades, sino adelante entonces? No, que yo quiero que me le tomen un par de meses, o lo que yo tenga, sea con pendiente, para que a veces se arregle, porque lo ha soportado tres veces en mi casa. Él no vive allá, y tiene una orden de alejamiento, como quieras, él me mete. Se metió, ha obligado en tiempo atrás, y le dije, ve, si tú te puesta bien, aquí tú vas a estar bien. Y siguió como mismo, peor, y se puso. O sea, que él no, no, tiene 31 años ya. ¿El nombre tuyo es? El más viejo de allá, Nicolás Frías. ¿Y el de él? Eh, Nicolás Frías, menos. ¿Dónde viven ustedes? En el sector de Olimpia, calle H, número 2. Y la casa me la tiene, la puerta toda de barata. Sí, porque se mete.